que estaba vuelta a lo que le ocurrió que estábamos poniendo de Franklin y así fue que el alma ¿en qué estaba ese muchacho? no sé ¿se perdió? ¿el del CD? ¿el del CD del golpe de estado? sí, no nada más he vuelto a saber Dios mío, increíble señores, mira, esto lo digo a ti miren algo, señores nosotros que estábamos hablando de la fiesta de telemicro hubo un momento bueno, que nosotros tuvimos a bien el presentarlo y fue el más reciente comercial de Banreservas el Banco de los Dominicanos entonces Banreservas lo que ha hecho como una manera de incentivar la dominicanidad realmente es hacer un trabajo, un comercial con unos jóvenes aquí tengo a uno de ellos que se llama Roniel Guzmán que ¿sabes lo que hicieron? ellos son, ustedes son mecatrónicos, ¿verdad? sí, sí mecatrónicos hicieron un trabajo y mandaron la bandera dominicana a la estratosfera ¡qué chulo! yo vi el comercial pero es una cosa genial a mí yo vi el comercial de verdad de verdad eso no fue yo vi el comercial pero creía que era parte simplemente de la creatividad yo pensé y yo se lo pregunté a los ejecutivos de Banreservas yo pensé como que había sido como un ¿cómo te digo? como un trabajo de Banreservas haciendo eso y no, realmente es una historia real y ellos como banco le dieron apoyo ¡ay qué chulo! y lo están utilizando como 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 esa campaña claro de motivar las cosas dominicanas entonces me gustaría ahora Roniel o sea no hablando de de lo que es el comercial per se sino realmente la experiencia ¿cómo fue? ¿cómo ustedes lograron eso? si realmente la bandera dominicana está ahí en la estratosfera ¿estratosfera? ¿cómo es? ¿estratosfera? estratosfera en la estratosfera ¿y cuál fue la motivación? ¿y cómo fue ese proceso para poder hacer ese trabajo? sí, sí oye mira tú sabes que nosotros o sea los dominicanos siempre en uno que otro lugar resaltamos quizá no por lo por lo bueno sino que siempre resaltamos ah no por cosas malas entonces básicamente eso fue un como un punto de inspiración para el equipo completo nosotros decidí como que ok vamos a resaltar lo bueno que somos los dominicanos y vamos a hacer algo que nunca nadie antes ha hecho nosotros habíamos visto que la bandera el punto más alto donde se había puesto la bandera donde se había documentado una bandera era en el monte Everest esos son alrededor de 8 mil esos fueron los jóvenes que fueron si hay varias personas que ya han ido han llegado justamente recientemente hace como un mes y medio hubo uno de ellos de ese mismo grupo que fue solo que fue solo exacto y nosotros vimos bueno pero en verdad quizá nosotros si desarrollamos la tecnología necesaria pudiéramos no llegarlo a 8 mil pudiéramos llevarlo a 30 mil que fue el objetivo que logramos en este caso exactamente 30 mil 315 metros de altura eso es literalmente tres veces más más alto que lo que vuelo un avión normalmente un avión comercial vuela alrededor de los 30 mil pies que vienen siendo algunos 10 mil metros de altura tres veces lo que normalmente vuela un avión nosotros lo que hicimos fue que creamos desarrollamos un dispositivo y lo incrustamos dentro de una cápsula de polietireno expandido con un sinnúmero de equipos sensores GPS teníamos GPS satelitales y GPS móviles a través de las mismas redes móviles y básicamente utilizando un globo de helio gigante el globo tenía al momento del lanzamiento alrededor de 14 pies de diámetro o sea un globo que literalmente cabemos todos nosotros bastante grande como un metro y algo si son bueno cada tres pies son un metro no nosotros aquí no hay ninguno de dos metros aquí cabemos bailando no bailando y bailando de mí cabe un millón un millón y básicamente nosotros lo llenamos de helio helio común la parte compleja del proyecto no era solamente subir la bandera sino porque en realidad la bandera subió y hizo un recorrido nosotros documentamos el recorrido y pudimos sacar la imagen de la bandera con la curvatura de la tierra o sea se ve bastante interesante esa toma pero básicamente la bandera no está arriba ahora mismo porque es imposible mantenerla la bandera subió ¿por qué es imposible mantenerla? por un tema de viento presiones si la dejábamos ahí arriba no íbamos a tener el video para poder mostrarle al país de cómo fue que nosotros llegamos porque básicamente utilizamos un concepto de presiones para poder lograrlo nosotros utilizamos un globo que luego de 30 mil metros de altura como tiene helio internamente a esa altura la presión atmosférica es tan baja que literalmente el helio lo que hace es que expande va expandiendo va expandiendo va expandiendo y el globo llega a tener hasta 22 22 pies de diámetro que es en el momento de la explosión ok y para hacer el lanzamiento ¿dónde se hizo? nosotros hicimos tres lanzamientos en total fue porque tuvimos diferente contratiempo fue algo sumamente admirable ver que aunque en el primero fallamos nosotros como o sea el banco siempre tuvo si hay que hacer otra cápsula y hay que lanzar otro pues vamos a hacerlo porque de verdad eso es lo que nosotros queremos lograr y fue bien 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 interesante el primer lanzamiento nosotros lo hicimos desde El Pino en Junumucú nosotros tomamos predicciones del viento la dirección la velocidad del viento para el día del lanzamiento y esa esa localización fue estratégica ya que nosotros nos asegurábamos que cuando el globo regresara bueno no el globo no sino la cápsula en paracaídas no se saliera del perímetro de la República Dominicana porque ese era uno de los riesgos ¿cómo controlaron eso la llegada a un terreno manejable de la cápsula? acertar en el terreno manejable era un poco incierto para nosotros nosotros lo que buscamos un área lo más llana posible en el primer lanzamiento se estimaba que iba a caer en Cotuí en la cápsula cayó literalmente a 5 kilómetros de donde nosotros predijimos que iba a caer pero tuvimos un pequeño inconveniente en ese ¿esto fue el primer lanzamiento? exacto en el primer lanzamiento ¿a cuántos metros llegó de altura? el primer lanzamiento alcanzó los 29 mil metros de altura ¿no los 30 que tenía? no, no los 30 que teníamos estipulados por un tema de presiones y un tema de la cantidad de helio que tenía el globo ya en el segundo lanzamiento nosotros corregimos eso y pudimos o sea compensar pero cometimos otro error que fue que la cantidad de helio nosotros para tratar de garantizar que alcanzara los 30 mil metros tuvimos que reducir la cantidad de helio pero eso hizo que el globo subiera más lento y ese segundo globo tampoco fue exitoso o sea nosotros lanzamos el globo desde el mismo sitio desde el pino y cayó en los haitís ese globo se perdió o sea esa fue la última comunicación que nosotros tuvimos cuando él nos llegó nos envió un mensaje y nos envió la posición a través de satélite sobre los haitís y perdimos total comunicación y fuimos a buscarlo o sea eso fue toda una experiencia ¿qué nos pareció? duramos un día completo en los haitís algún globo lo clavo y fue una experiencia al final no pudimos recuperarlo y bueno la clave del éxito de este proyecto fue la perseverancia volvimos a intentar un tercer lanzamiento cambiamos la localidad para para Villa Tapia lo lanzamos desde Villa Tapia por la condición del viento y que queríamos tratar de asegurar que cayera cerca de la zona de San Francisco de Macorís una zona un valle pues efectivamente lo lanzamos desde Villa Tapia esta vez le pusimos un poquito más de helio que el segundo lanzamiento un poquito menos que el primero y efectivamente logramos que cayera en uno de los arrozales en San Francisco de Macorís para nosotros fue algo increíble el ver como personas se integraron en el proyecto que se ha llegado a nosotros desconocidos y formaron parte de esta de esta iniciativa claro que la idea es esta poner la dominicanidad la dominicanidad en lo más alto que bien pero mira que experiencia una motivación de gente joven realmente y que han hecho este trabajo tan importante entonces la bandera no está ahora mismo en ellos pero llegó a la extracción subió y volvió eso se puede ver o sea toda esa experiencia se puede ver en algún video fuera del comercial si bueno actualmente están en YouTube o sea la persona puede entrar a YouTube y poner banderas de la República Dominicana y le va a salir y las mismas redes sociales de nosotros la mantenemos siempre actualizada con proyectos y ahí están salen fracciones de dicho lanzamiento que bien exactamente o sea que la gente puede ver todo todo ese proceso dame el link por favor para que la gente entre y lo vea si bueno en las redes sociales de nosotros la van a encontrar en la misma del banco y en la de nosotros como Hub Maker Space ahí estamos subiendo siempre actualizaciones se la voy a deletrear es H-U-B M-A-K-E-R Space S-P-A-C-E ok una pregunta ¿qué tiempo les llevó lograr el objetivo final? nosotros creamos la primera cápsula en un periodo de 8 días o sea fue tiempo récord era algo que para nosotros era increíble estábamos trabajando noche y día ya luego de que hicimos la primera cápsula nosotros ya en un periodo de entre 24 y 48 horas podíamos reproducir la cápsula de nuevo para otro lanzamiento para poder tratar de hacer otro lanzamiento muy bien vamos a ver parece que hay algunas inquietudes en línea buenas buenas mira yo la verdad no sé la persona que está ahí parece que es joven quisiera felicitarlo y más allá de eso el mensaje que yo me llevo de esto como joven es que precisamente la educación a nosotros no hace falta para poder tener ese tipo de iniciativa gracias muy bien bueno ahí está buenas muy buenas tardes mi hermano Jorge Santos venga perdón Bruce Lee te habla dime mi hermano algo jocoso que te voy a decir tú sabes algo gracias a Dios ese muchacho él su inteligencia aprovechó como te digo comiendo con flex y también flex muy bien bueno a lo buenas hermano excelente el proyecto hay que hacer una pregunta luego venga adelante tú no puedas hacer una cárcel donde presentamos todos los productos de break Dios mío me escribió me escribió nuestra amiga Daisy Meregildo y me dice ese muchacho es un brain es excelente tiene un taller de makers ¿qué es makers? nosotros estamos trayendo un término o sea el término maker a República Dominicana básicamente un maker es cualquier persona creadora cualquier persona que utilice su mano para desarrollar un proyecto para desarrollar una idea hay makers en la cocina hay makers en música en construcción en trabajo en madera artesanía es una manera contraria a lo que el consumismo es decir nosotros cada día utilizamos más de los medios sociales para redes de YouTube para nosotros poder solucionar nuestros propios problemas es decir si se me rompe una mesa bueno pues voy a la fretería compro un taladro compro un martillo y la reparo y hemos creado un espacio con el fin de que personas sin necesidad de tener que invertir dinero en herramientas puedan ir y utilizar las herramientas con la misma que nosotros creamos ese proyecto que pudimos lograr subir la bandera a la estratosfera la puedan utilizar como si fuese un gimnasio nosotros se pudiera decir que somos el único gimnasio para el cerebro de la República Dominicana wow mira que interesante es Roniel Guzmán que está con nosotros Roniel Guzmán vamos a ver dos últimas inquietudes llevando la bandera dominicana la llevó a la estratosfera buenas muy bueno hermano pregúntamele al joven perdón pregúntamele al joven ahí por favor si él puede inventar un nuevo donde se vamos a mandar a la de Amelia a la de los calles ok muy bien aló buenas yo le puedo que la gente no se ha olvidado un chingo de la política yo no entiendo suerte es contaminadito que estamos yo no entiendo wow no no pero de verdad yo entiendo a la gente que la gente está saturada un momento dado para que soltara suerte suerte buenas nos vamos a coger un globo somos nosotros te voy a hablar para comentar mi experiencia en hub es homie González de cocktail delivery ajá hola homie como estas muy bien gracias de verdad que el trabajo es excelente los muchachos saben trabajar saben como manejar elementos nuevos trabajamos en algo en 3D una impresora 3D para precisamente para una cosa de unos cocteles y una promoción y la verdad que sigue su trabajo excelente y todos hemos quedado super complacidos con ello muy bien bueno excelente Roniel bueno la gente mira como te ya mucha gente te conoce realmente y valora mucho lo que estás haciendo no de verdad quería agradecerle a usted la oportunidad de venir aquí compartir esto a usted Jochi porque fue usted quien hizo la presentación interesante estaba la familia mi entera loca viendo el programa que bueno y de verdad que para mi esto ha sido una gran experiencia el equipo o sea nosotros somos un equipo de 4 jóvenes está Carlos está Carlos de Jesús está Alfredo está José García Ricky Castillo que fuimos quienes pudimos lograr este proyecto no están aquí porque están en otras entrevistas ahora mismo pero la idea es es que motivar a los jóvenes y a cualquier persona que ponga la bandera de República Dominicana en alto a su manera nosotros quisimos hacerlo de forma literal subimos la bandera a lo más alto pero aquí hay miles de jóvenes y miles de personas que pueden ser una inspiración para otros y la idea es eso nosotros destacarnos en ese aspecto que bien gracias bueno ya lo saben Roniel Guzmán Toribio ahí no se te olvide ese Toribio Guzmán Toribio muy bien gracias hermano gracias a ti